Continuamos aquí máscara, la niña Marisol, ay que rico, una blondita, anda mírame, que bueno, mamá, miren ya vieron hasta donde le llegué aquí, le llegué, ya vieron, ay estaba enfocando al de blonda el de blonda, le estaba enfocando, aquí está un mollo de anzuelos no hay va, yo creo que vi bastante bien la pescada, así careteado, pero no sé si la mancha sale pescado que es, que ahorita está el temporal, pero no sale, yo casi así no salgo a pescar casi, porque yo sí soy fluyente en el careteado es que yo digo que no hay ahorita en los ríos así, porque está muy chiflonudo, no es como en el verano, que hay más joyitos ya viene más recogido y todo eso Norma, ¿cuántas agarró Norma? ni una, no lo he agarrado ni lo he mirado la verdad, olímpica viene a su día 17, porque estamos llenos de ahí cuando hemos venido, si ustedes han llegado ahí, está un poco seco ahorita está un poco seco estamos trabajando bastante abajo es que ahorita es pleno invierno, pero ahorita siento yo que nos agarró lo bueno que la Norma para venir a pescar se pone pantalón y se pone short es la gente normal se le vas metiendo un animal en el pantalón que pasó María, miren qué bueno ya agarró una agarrada Dios María ¿qué perro? no hay lombrices más grande el chacalín dígale que le dé uno no, no, no convence mucho es más efectivo el chacalín que la lombriz tenía que pelarlo así con cáscara quiero ver vamos a ver si el patrón saca una venga la voy a morder yo miren Mincho como está desconsolado la misión es ir a salir a la tienda para comprarnos un churro la que come bastante churros ¿cuál tienda? ¿ah? ¿la de allá pendejo mami? ahí es la masita no pues ahí puedes sacarme Norma aquí tienen los ecos un poco seco ¿a quién tiene lavar usted? así no hasta aquí no más suave aquí viene la Susana Dubón a lavar ¿de Monomay te vienes feliz? sí, está feliz es que máscara cuando yo he hecho yo los pies se pone pensoso en que me vaya a caer ajá pensoso, ¿viste? ojalá que no se caiga porque no la quiere agarrar en los brazos quizás no, ¿sabe por qué no quiere que me caiga? porque ella está cuidando ¿por qué? está cuidando el teléfono ay, pues la gran y como él el teléfono no lo cuida más que los yolitos de él él el teléfono no lo cuida más que los yolitos miren qué bueno, mamá Norma al revés ha puesto el short así es y por qué luego lo tiene que atrás las bolsas y el logo aquí aquí no, pero al revés está lo atrapa adelante ando porque la bolsa como va chapito para atrás pues, si alentada vas a ver cómo va chapito para atrapa la bolsa que tiene rara la bolsa de la bolsa de la bolsa de la más fácil de ir para cara sucia sí allá seguro agarra no, 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 no no, no no, no ahora yo sé cómo sea porque aquí no o bien Hacerlos juntos, van a pasar. ¿Estás segura? No, es invierno. Está genial. ¿Quieres? 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 ¿Para que ahí está? ¿Ve usted a ver? Yo no le puedo pegar un poquito por allá. Yo no le puedo pegar un poquito por allá. ¿El que va a creer que no le pueda pegar? Y para pegarle no es esa cangrejo. No, no es para pegar. El tiene que tratar con amor, con presión y ternura. Bien jeres, pega pero así. Ternura pero con ternura. A esa jaiba le pega con la cabecita. aquí va la suegra de máscara así no hasta aquí arriba no haber cabido hasta aquí arriba por aquí hasta aquí buena una buena mazorca y ya pero aquí tenemos a enfocar aquello comando nada máscara la máscara no puede que no han dado junto porque los agarre cabalito a los dos juntos allá que se va a hablar de su máscara allá y ahora y y y y y mejor y 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 a la bolsa miren el patrón como pesca ha tirado la atarraya nos va a maquiar a quitarse a maquiar hay trabe hasta la susana ven soleando mire con la trela viva maría solo atrae la vina la maría está el celón ha metido con ganas al suelo es que el palo es bien cortito por eso agarra máscara y a ese anzuelo el palo de la escoba le ha puesto pero vaya el anzuelo como es chiquito quiero ver cómo es el anzuelo si es más pequeño que los que anda usted hay que mirar más es que y como usted ni boca banda que le van a caer y metal no la crea que la chelona quiere agarrar mire máscara pero no andacar nada el anzuelo le ando enseñando que le de carnal a la maría no ando pues maría no lo saco niña es que el anzuelo es para ir a pescar allá al mar ajá a llagas ajá pero para estos animalitas aquí es muy grande bueno caral cueva de la grande si? si quiero ver si hay por aquí quiero ver ahí están a su aguda me trabo por acá mascamió ah la trabó si me ha trabado nada ahi usted se comió oh ayy hombre yo no agarrar aburrido siento yo para andar agarrando ajá me tambien aca agarra alguna ¿Una, verdad? No hay ninguna bonita, ¿no? No hay niña. No hay niña. Están mareados acá, la vino ahí. Sí. Es que lo que este es uno nadie le le va a bañar. ¿Es qué? Es que el bolson. No, mira, mira. Es uno nadie lo quita. Eso sí. Es una conciola. Es una conciola, pero me lo pidió. Es una conciola. Maripa. Anguilla, ¿eh? ¿Quieres? Súper, tú me pones. Mira, con arpola, ¿cómo estás? Sí, sí. Se me metió. Se me metió ahí.